Te lo quedé lista, pero de otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besas, oyendo las canciones que un día me dedicas Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besas, oyendo las canciones que un día me dedicas Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores, te haga lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besas, oyendo las canciones que un día me dedicas Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besas, oyendo las canciones que un día me dedicas Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besas, hoy día descubrí que todo fue mentira y renuncié a ti aunque yo no quería Oyendo las canciones que un día me dedicas Hoy sigo mi rumbo, hoy sigo mi vida, ya no pienso en ti, se cierra la herida Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide